La primera vez. Estamos aquí ya en el Mulacén y hay electricidad, mira, no veas, se escucha, se está granizando. Y hay electricidad, no veas, hostia la que me ha dado, no, coño, de esto, no aquí, la verde, y yo, y yo, el intermedando, vamos a hacer un poquito de... Acá con la montaña y que va a venir, que dice para acá. Sí, sí, sí. Claro. No puede llevarlo por ahí. No cagas eso. Bueno, pues no hemos podido hacer Mulacén 1, la mayoría del grupo, solo una parte, estamos en el Mulacén 2, resguardados, porque hay una tormenta eléctrica y con granizo encima nuestra. Y aquí estamos, bastante curiosa, en plan cabras, aquí viene el guarda, a ver si nos dice algo, aquí viene el jefe, el que manda, el yeti. Y cabrón, destaca la botella y el cubata. Nada, en espera de que amane un poco el temporal. Bueno, ya que estáis todos sentados, me voy a sentar. Ya parece que ha pasado un poco la tormenta. Estas son las caras después de una tormenta epícola. Típicas, históricas, granizos, rayos, trueno, relámpago, centellas, electricidad estática, pero es lo que tiene la alta montaña, de verdad. Bueno, al final está perfecto. Y aquí estamos vivos. Y esta es la que más disfruta de todo, vamos, si viniera un cometa se quedaría mirándolo hasta que la mataran. En fin.